Hola, te doy la bienvenida a este video. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas lentejas. Para ello necesitamos un plátano macho, lo vamos a cortar en rodajitas, chorizo, salchicha y unas rodajitas de jamón. De la bolsita de las lentejas yo ocupo la mitad y entonces utilizo el plátano macho, más o menos unos tres trocitos de chorizo, como un cuartito de salchicha, que son como cuatro piezas y la mitad, bueno voy a utilizar, sí, más o menos la mitad de un cuarto de jamón. Ah, también se necesita un diente de ajo, cebolla y tomates rojos. Lo primero que tienes que hacer es poner a cocinar tus lentejas, las puedes hacer en olla express para que estén mucho más rápido o en una olla normal. Si no te decides por tu olla express, cuando la vayas a cocinar en una ollita casera que tengas ahí en casa, tienes que dejar remojando las lentejas por lo menos dos horas antes, como los frijoles, para que se vayan ablandando y cuando las pongas al fuego, su momento de cocción no tarde. En lo que hierve el caldito de lentejas, aprovecha el tiempo para picar el plátano macho, la salchicha, el jamón y quitarle la telita esa que trae el chorizo. Ya teniendo todos tus ingredientes bien picaditos así en rodajas, toma un sartén, úntale un poco de aceite y lo primero que vas a poner es el chorizo para que suelte toda su grasita. Ya que lo veas un poco cocidito, empieza a soltar el resto de carnes frías, como el jamón y la salchicha. Empieza a revolver hasta que esto empiece a sofreírse. Cuando veas que el resto de las carnes frías ya agarra como que un color doradito y rojito, así como el del chorizo, empieza a ahora sofreír el plátano macho. Una vez que esto ya quedó, resérvalo y empieza a preparar tu salsa de tomate. Esto es lo más fácil del mundo, simplemente tienes que meter en la licuadora un trozo de cebolla, un diente de ajo, dos o tres tomates rojos, un chorrito de agua y lo licúas. Ya que tengas todo preparado, ahora verifica nada más que tus lentejas estén bien cocidas para que puedas vaciar todas las carnes frías. Si ves que a las lentejas todavía les faltan, pues espérate tantito hasta que ya esté lista la cocción. Entonces vacía tu preparación de las carnes frías y tu salsita de tomate. Sazona nuevamente con sal, revuelve bien y pruébalo para ver si ya quedó listo. Después le puedes agregar unos huevos enteros, esto es completamente opcional, si no te gusta esto lo puedes omitir. Lo pones directo, una vez que ya pongas cada huevito, ya no tienes que remover el caldo para que no se te desbaraten y que queden completitos. Espera unos minutos más hasta que veas que el huevo está bien cocido y sirve. Así quedarían estas deliciosas lentejas, buen provecho, espero que este video te haya servido, te veo en la próxima. Gracias por ver el video.